Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson, bienvenidos a otro video de Hawkeye Star Raid Ya somos 11.770 personas, o sea, vamos casi ahí al tope de llegar a lo que es los 12.000 suscriptores y luego, para antes de que se termine el año, vamos a llegar a los 20.000 con su ayuda, obviamente su apoyo dejar su comentario, sus likes y vamos a tratar un tema hoy de un personaje nuevo que se viene aquí en Penalconi que va a ser un personaje de 4 estrellas, se llama Tiao y es un personaje que viene exclusivamente como para enfocado al team de viento, actualmente podemos conformar un team de viento, pero nos falta este personaje utilizando este personaje ya vamos a romper todo, se va a formar un buen equipo porque ahí podemos poner, por ejemplo, a lo que es Cisne Negro, Blade, Ho, Hoo, y podemos poner este personaje y ahí tendría un equipo buenísimo, tendría un buen equipo nosotros pero bien, vamos a hablar de Tiao, será femenino, personaje de 4 estrellas, del bendito viento ahora, lo que no sabemos es la vía, pero más o menos le daré mi teoría de qué vía para mí es este personaje lo primero, su básico, igual que todos los demás, 50% de su ataque como daño de viento a un solo enemigo ahora, habilidad básica, hace un daño a varios enemigos, o sea, causa daño de viento a varios enemigos y además tiene otro efecto, tiene un 100% de probabilidad de reducir la resistencia elemental a viento de los enemigos golpeados esto permite que dentro de un equipo de viento si pegas, vamos a suponer, pegas 100 mil de daño si le reduces la resistencia elemental puede ser que pegues hasta 150 mil o pegues hasta 160 mil va a depender del porcentaje de reducción de viento y esto va escalando conforme su Eidolons, sus Eidolons mejora bastante el personaje por lo tanto, como es un 4 estrellas, es posible, es posible no va a ser posible al 100% que con el tiempo la vamos a tener al máximo o posiblemente tirando en el banner, si es bueno, el 5 estrellas que se venga ahí vamos a poder tenerla al máximo con sus Eidolons así que para mí, muy buena noticia para el team de viento porque realmente, creo que para el team de viento necesitamos un personaje de necesitamos uno de erudición como para tener ese máximo poder o uno de un cacería de viento creo que con eso o Blade o Cisne Negro y este personaje romperíanos todo ahora su definitiva escuchen lo que hace las unidades amigas o sea, los aliados en el equipo avanzan su acción o sea, le adelantan su acción en un porcentaje y aumenta el poder del ataque de su próximo ataque o talento aquí habla de técnica pero es realmente talento es una mala traducción ¿qué es lo que quiere decir esto? que este personaje es una prácticamente como una asta una asta pero de viento ella sí va a incrementar la o sea, hasta lo que incrementa la si me acuerdo bueno, la speed la acción viene siendo creo casi lo mismo pero lo que hace aquí es que adelanta esa acción o sea, te acelera el equipo y le incrementa el ataque y va a ser mucho mayor de lo que hace asta así que como el 4 de estrellas también su definitiva será menos costosa recuerda que tenemos como la rueda mecánica o algo así tenemos un cono de luz que nos permite recargar bastante rápido lo que es la definitiva y más si el si el personaje en sí logra golpear con una habilidad entonces como logra golpear con una habilidad pues recargue vamos a recargar más rápido por lo tanto chicos es muy buena noticia si es del mismo elemento de asta para ponerle esos esos conos de luz y acelerar su definitiva pero si es una habilidad también le podríamos conseguir otros otros utilidades como por ejemplo tenerle el cono de luz de de Luca que es el que pone el cepo que le reduce la defensa entonces ahí tendríamos un plus doble para este personaje reduce la resistencia elemental para el equipo de viento y también va a reducir la defensa del enemigo entonces tendríamos doble utilidad sería buenísimo además tiene otra no adelanta la acción acelera el equipo entonces eso es brutal eso es brutal nos daría muchas cosas a un solo o sea un solo personaje nos daría un montón de cosas como buen soporte hasta ahora estamos esperando un buen personaje al estilo de Asta o sea pero de 5 estrellas que adelante un montón la velocidad de los aliados un montón un montón con su definitiva todavía no la tenemos pero este personaje si tiene buena pinta de buen soporte para un equipo de viento hasta que llegue un 5 estrellas por lo menos así que siempre algo un dato curioso siempre cada vez que hollover lanza un buen soporte de 4 estrellas es porque se viene uno mejor o viene un buen dps de ese elemento entonces hay que tener eso en cuenta cosa también que quiero resaltar es que posiblemente cuando llegue este personaje lleguen nuevos artefactos centrado en la reducción de resistencia elemental y sería fabuloso sería fabuloso nuevos artefactos que potencien eso porque nuevo personaje tomaría una relevancia brutal ahora el talento lo que hace lo siguiente chicos al final al fin al final de todas las rondas cada vez que se le acaba su turno avanza la acción de otras unidades amigas es muy importante saber que va a adelantar la acción de los amigos o sea los aliados que los aliados que estén detrás de ella en la fila del ciclo vamos a suponer me voy a aclarar un poquito vamos a suponer que ella es la que tiene más velocidad del equipo la primera en atacar cuando ella se le acaba su turno entonces todo lo que están debajo de ella todos los aliados que están debajo se le adelanta la acción se le incrementa la velocidad esto es buenísimo porque eso quiere decir que el personaje es es un turbo a todo motor a todo motor para el equipo constantemente lo va a hacer con muchas de sus habilidades incluso con el talento dentro también de los Eidelons tiene también Eidelons que potencia la cantidad de acción que le puede adelantar a todo el equipo entonces es una clara diferencia de que este personaje viene a romper a hasta y a romperla por todos lados pasa igual como con Gallagher por ejemplo que los personajes curadores quedaron atrás o sea Gallagher los rompe a todos los que están atrás de 4 estrellas personajes rotísimos Lynx bueno estaría ahí como una buena opción casi a la par pero en funciones y utilidad creo que Gallagher está mejor posicionado el mencionar también de que este personaje como está centrado como mucho más en equipos de viento creo creo que al tenerla con juego recordemos que juego su definitiva va incrementando la energía esto entonces esto junto que el personaje le ponemos personaje como Welt sería una maravilla yo estoy seguro chicos y me sorprende mucho como todavía Welt estando desde el día uno del juego todavía es muy útil para muchos equipos te puede funcionar con Akron te puede funcionar con el equipo esa combinación de Asta y Welt para adelantar y retrasar la acción de los enemigos fíjese fíjese que cuando venga esta mecánica también de meter como turbo 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 porque va a venir luego una mecánica que va a venir varios personajes que es de meter turbo 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 o sea velocidad 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 y entre más velocidad tenga más daño harás también los artefactos jugarán serán clave también en esa mecánica entonces me parece muy bien que llegue un personaje así que ya sea mejor que Asta y que también llegarán otras mecánicas que es que necesita el personaje no recibir ni un ataque ni un ataque al no recibir ni un ataque mientras más vida mientras tenga la vida al máximo va a tener más más daño más daño entonces también esto de darle turbo 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 puede servir para esa mecánica para ese tipo de personajes que van a estar llegando y bien sin más esto es todo espero que les haya gustado recuerden denme su like activar la campanita dejar sus comentarios y espero chicos verlo pronto sin más me despido mi nombre es Jackson y se me cuidan adiós